Un abrazo, presidente. Un abrazo. Que nos informe Ariana sobre cómo vamos con el censo. Vamos muy bien, presidente. Se han censado al día de ayer en la noche a 32.644 viviendas y pequeños y medianos comercios. Estamos realizando la tarea casa por casa. Ya se encuentran dos mil tres servidores de la nación en territorio, coordinados por nuestros compañeros delegados estatales de todo el país. Ese es el avance, presidente. Sí, hoy vamos a decidir ya de las acciones, empezando con los ya censados, para que no se acumule y se nos demore. El apoyo a la gente. Tenemos ya que tener un corte hoy para mañana comenzar a entregar los apoyos de manera directa a la gente. Lo que tiene que ver con vivienda y el apoyo para pequeños negocios. La gente que se busca la vida en la calle como puede y que perdió sus palapas y sus fondas. Y pues todas sus actividades económicas, sus pequeños negocios. Entonces, ya prepararnos para eso. Si ya tienen 30 mil, pensar que desde mañana podemos comenzar a entregar los apoyos de manera directa y seguir con el censo. Lo mismo, el adelantar los apoyos de bienestar. Sí, presidente. Nos preparamos para cumplir su instrucción. Bueno, con el Banco del Bienestar, ya me han informado que se están rehabilitando los dos bancos de Acapulco, del Banco del Bienestar. Y también de manera directa, para llevar a cabo los pagos, lo que por derecho le corresponde a la gente. Y adelante, qué bien, que ya son dos mil los que están ayudando para seguir en las colonias. Para ayudar al pueblo de Acapulco. Sí, muy bien. ¿De dónde son los promotores, servidores de la Acapulco? Bueno, pues de todo el país, pero se lo detallo de Aguascalientes, de Baja California, los compañeros de Baja California Sur vienen en camino porque ellos tuvieron que tomar barco para llegar. De Colima, de Chiapas, de Campeche, los compañeros de Chihuahua llegan hoy porque vienen desde Ciudad Juárez también. También, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guanajuato, Tamaulipas, Tlaxcala, Sonora, Veracruz, Zacatecas, todos, Quintana Roo vienen en camino. Veracruz también ya llegó, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila también, sus paisanos de Tabasco también ya están acá. Puebla, Tlaxcala, la Ciudad de México, el Estado de México, que también es una brigada importante. Y los compañeros de Guerrero están siendo la guía de nuestros compañeros que vienen de los estados. Oaxaca también ya está aquí. Ya faltan solamente Chihuahua, Quintana Roo y Baja Sur de llegar, presidente. Ya las demás entidades ya están acá. ¿Cómo les está tratando la gente en las visitas? Presidente, muy bien. Enviamos el mensaje de que el gobierno de México está haciendo este censo porque se les va a apoyar. Y también decirle que es muy importante lo que ya está haciendo la Sedena. Nos está ayudando mucho. Está poniendo las cocinas comunitarias junto con Marina y la entrega de víveres. Y la gente nos recibe muy bien. Nos estaban esperando. Saben que el trabajo que se hace en campo desde el inicio de la administración es a través del entero de los programas, es a través del bienestar. Y todos están muy entendidos de cómo funcionan los programas. Le mandan decir que ellos confían en que usted los va a apoyar como lo ha hecho hasta ahora. También les hemos pedido que estén en su casa para que cuando pase el censo la gente se registre y nos den los datos. Y eso les permite también tener tranquilidad de que se va a censar a todos, que se están registrando todos los daños. Estamos haciendo también asambleas para explicarles cómo funciona el censo. Y que nos ayuden también si saben que alguien no está en su domicilio porque tuvo que irse para otro lado, etcétera, que les avisen. Y de todos modos vamos a poner 50 módulos en todo Acapulco para quienes por alguna razón no estaban en su domicilio cuando pasó el censo puedan darnos aviso y vayamos a hacer el censo a su casa. Y la gente está recibiéndolos muy bien en las comunidades, presidente. Muy bien, Adriana. Pues nos vemos por la tarde. Hasta la tarde, presidente. Sí.